Fue una muy buena noticia cuando el abogado Ryan Orsati me confirmó que habíamos ganado mi caso debido al accidente de sufrir lecciones y mi auto quedó destrozado. El abogado Ryan Orsati me mantuvo informado paso a paso, inmediatamente me mandaron a recibir tratamiento médico. Fue una bendición que él fuera mi abogado, él sí se preocupó por mí y por mi salud, por eso yo lo recomiendo. Si sufriste un accidente, no firme ningún documento. El abogado Ryan Orsati sí pelea contra las compañías de seguros. Llámalos hoy, 210-525-1200. Gracias por ver el video.